Se acerca en la Navidad y es momento de adornar nuestros hogares con los tradicionales árboles y belenes. La costumbre de representar el nacimiento de Jesucristo con figuras se originó en la Edad Media. El primer Belén del que tenemos constancia se remonta al año 1223, cuando San Francisco de Asís celebró la misa de Navidad dentro de una cueva en Italia. Sin embargo, fue Carlos III, quien en el siglo XVIII trajo esta tradición de Italia a España. Sí, sí, el Belén, la decoración... ...en religiosas, o sea, en educación. El árbol y todo. Tanto mi hermana como yo, eso lo tenemos bien presente. Y tengo muchos belenes, ¿comprendes? Pero soy un gran aficionado. ¿Le gusta? Muy bien, mucho, mucho, mucho. Desde que era pequeño, ¿comprendes? Y ya voy para 88, pues siempre lo he tenido en casa y siempre lo pongo y tengo muchos y se los he dado a mis hijos y lo tienen mis nietos y los ha visto crecer a ellos junto como iba creciendo el Belén. Una idea muy buena este mes de diciembre es hacer una ruta para ver los belenes. Alicante cuenta con varios situados en diferentes puntos de la ciudad. Este de la Diputación Provincial de Alicante. También el instalado en la Plaza del Ayuntamiento. El del Museo de Belenes. Y el tradicional de la Plaza de la Montañeta. Uno de los más destacados es el Belén gigante de la explanada. Pues muy bonito, muy bonito. Muy grande, quiero decir. Muy grande, eh, sí. Vamos, que en una comunidad de fallas, un Alicante también de fallas, que la representación de la Navidad se haga con este tipo es lo más que se puede pedir a un pueblo así. Los Belenes representan la ilusión, la inquietud, la originalidad, el ingenio, la paciencia y el amor del que pone el mayor de los empeños para recrear el paisaje y el entorno del nacimiento de Jesús de la forma más realista posible.